¿Vende pollo, pollo, señorita la grasa? Sí, tenemos pollo de la leña 85.90, pollo pa presolada y gaseosa de litro y medio. Señorita, ¿y cuál es la promoción, no? ¿Tú no dices? ¿Tú no dices? La promoción de pollo entero, pa comerlo con mi familia, festejando el domingo, ¿no? Que he venido acá a visitar. Sí, como le digo, la promoción le sale a 85.90. ¡Papete con gaseosita, no te me olvides, papá! Señorita, ¿y con bebida cuánto me sale, no? Oh, acá tengo chicha de jura, pero tarde ya cuando es, no hincha estómago. Mejor gaseosita, ni cacolita, ¿ya viste? Sí, 85.90 la promoción. ¿Con la gaseosita? Sí, 85.90. ¿Me indica su número para registrarlo? Ya, señorita, apunte mi número. ¿Cuál es este? 94. ¡Risas! Señorita, un ratito, por favor, no lo repita. Número, apellido. Jesús, Israel Carvajal Richetti. Sí, ¿y para qué distrito? Este, ¿cuánto un día estaba acá este distrito? ¿Cuánto de ese número ya estaba registrado? Dígale, ese número. ¿Helado o sin helado? Chorito. ¿Helado o sin...? ¡Helado, papete, Lando! Helado, señorita, ¿no? Así para comerlo rico, como en Ticlio, cuando comía mi pollita rico, ¿no? De granja. ¿Caldo y mote tiene, señorita? No, no. No, disculpe, no trabajamos con ningún tipo de esto. Bien, más 3.90 del Iberi, 89 con 80 con cuánto cancelan. ¿Cómo? ¿Cuánto? 89 con 80. ¿Pero no salió 85? 85 es la promoción, es un cobro de 3.90 del Iberi. ¡Ah! Señorita, una consultita. Señorita, una consultita. Dígame quién es su patrón. No, 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 está un poquito tomado, mi cabrón. Un poquito tomado, perdón. Su patrón, para hablar con... Ya. Con la gente de la bolsa, yo digo.